...a la mejoramiento de la realización de la Sistema. La construcción de la segunda canción de la Fuerza 4, Montobos, Santander, Teclichao. Municipio de Santander, Teclichao, Cauta, fecha 10 de agosto de 2017, 12 de agosto de 2017 y 16 de agosto de 2017. Orden del día, primer minuto de silencio por el compañero Luis Ramos, Luis Ernesto, Luis... Guillermo, Guillermo. No, 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 no. Segundo, oración. Tercero, saludo del día, cuarto, presentación de los excedentes. Quinto, presentación de la etapa de conjuntas de nueva formulación de acuerdos de policía. Séptimo, saludo de la etapa de formulación de acuerdos de octavo, saludo de la etapa de acuerdos de policía. Después de incluida medidas de maneras no desconcertadas, acuerdos categorizados, novena, oración del fin de se invita y el de fin de la aprobación firma del acto. Pero el inicio de la revisión se propone a obedecería desarrollar el cual es aprobado por las partes. Y el permiso para analizar registro, firma y fotográfica, pero así como se informa, se declara la etapa de la recolección de las primas por parte del ministerio. Instalación de la reunión, siendo la duda de la tarde, el 10 de agosto, y jurisdicción de los impuestos a tendernos de clichar el departamento del Cauca. Se inició la reunión de consulta para la etapa de formulación de acuerdos de policía. En el marco de la actitud de la entera de la ANDA para la rehabilitación y construcción, rehabilitación de vía existente de la construcción de la segunda calzada en el punto de los cuatro. Con la participación de los representantes de autoridades de la comunidad CURPAC, delegadores de la Comisión de Concentaje del Ministerio del Interior, delegados, concesionarios de la Autáuca e Interventoría ANIQI, demás convocados mediante la opinión del 21-105 del 31 de julio del 2017. Segundo, un minuto de silencio por Luis Guillermo Ramos. Se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Luis Ramos, quien era con... Luis Guillermo Ramos. Quien era reconocido como líder comunitario en el norte del Cauca, ya que la comunidad le ha progresado por un mundo respeto y admiración. Segundo, salud y bienvenida por parte del representante legal y del Ministerio del Interior. El representante legal y del Consejo Comunitario, Cuenca de Río, Paz y Caballó, Pulta, salvo a los presentes y agradece la asistencia y la autoridad a los representantes de la empresa y los demás ganancias. Tercero, la oración fue realizada por... María Policarpo. María Policarpo. Policarpo. El Poder Popular. María Policarpo. Imenia. ¿Canzado, amigo? Valiente, aquí. ¿Cuánto y presente? Pues no. Presidente. asesor al consejo comentario disculpa y me analiza con una alabanza en honor a Dios seguidamente ofrece a nuestro padre el desarrollo de la presente jornada y da gracias por la vida a los asistentes y sus familiares presentación de la edición que identifica a este invitado a los cuales fueron convocados mediante el obvio 28 o 50 el 31 de julio se registra para los números del acto se mencionan a los asistentes que la convocatoria fue enviada a los pocos o menos por electrónico para su debida participación y presentación de la etapa denominada por una segunda forma de su propia organización el delegado del ministerio interior realiza un recuento a las etapas del proceso consultivo y explica que el objeto de la siguiente etapa formulación de acuerdos y clave de acuerdos y clave de acuerdos y en esta etapa el proceso consultivo tiene el propósito de definir todos y cada uno los acuerdos alcanzados en el marco del proceso consultivo que incluye todos y cada uno las medidas de manejo social económico, cultural y étnico y adicionalmente a medidas compensatorias en el caso de que se adquieren también explica que esta etapa tiene componente de formalización del diálogo que se debe todo durante el desarrollo de la consulta frente con unidad y doctor del proyecto la comunidad se evita un espacio autónomo que se desarrolla entre las 2.15 y las 3.15 6 perdón 2.50 y 3.15 desarrolla la tabla de formación de acuerdo una vez se realiza el espacio autónomo los asesores del consejo comunitario hacen una presentación de los estudios técnicos elaborados bajo los cuales sustentan los impactos y las medidas de manejo este sí que hace uso de la palabra del señor Diego Aranjo y el señor de la comunidad que presenta el estudio técnico y se realizó sobre la unidad funcional 4 en el cual se mostraron las propuestas de medidas de manejo como el box curber pasos faunísticos localización de solmes partes entre otros partes entre otros partes entre otros la presentación se anexa la presenta que hace parte integral de la misma contenida contenido en 60.000 puntos actos de violación se usa para la Diana Orton de Fernández hacer a la comunidad quien inicia su interlocución haciendo la explicación del estudio técnico concerniente al componente socioeconómico construido con el apoyo y la información de la comunidad en general en esta exposición se abordaron temas atinentes al enfoque metodológico en términos generales las soluciones y propuestas técnicas los perfiles forestales y paunísticos entre otros en desarrollo de la reunión se presenta más de una propuesta de acuerdo de acuerdos que es proyectada sin embargo se suspende el ejercicio para realizar la realidad en la actividad con respecto a los impactos de las medidas de manejo compensatores la animalía de ser de la Constitución de la Autocauta solicita una aclaración de idea que hay algunos términos de la matriz concertada entre las partes que fueron modificados solicitando ser estrictos en la terminología bajo el cual se llevan a cabo los acuerdos así mismo el director técnico de la Constitución de la Autocauta le da la claridad que se aportará ante estos términos a los cuales se han realizado los principios de acuerdo con la comunidad étnica gracias gracias ahí en lo de Diana si Ortoña será el indicio posicionado para el tema enfoque ético diferencial metodológico pero también sobre todo el ético diferencial la parte social en dicha exposición se organizan al enfoque metodológico y en términos generales director técnico la Constitución de la Autocauta expresa que durante los trabajos internos con la comunidad se han abrogado un pacto de seguridad de manejo por esta razón establecieron la propuesta de la idea de compensación en la cual abarra unos recursos totales de 2100 millones de pesos expresa que si para la comunidad no es suficiente con la propuesta definitiva de acuerdos compensatorios el Constitución de la Autocauta respeta dicha disposición sin embargo no han logrado embaraje en ningún momento del proceso productivo solicita dejar la claridad que para el nuevo campo de los valores establecidos como medidas compensatorias que así denomar los 2100 millones de pesos avalcan todas las medidas compensatorias por los impactos que no fueron mitigados o evitados y el hecho el control es y el menciona aquí la expresión no puede haber sido en el campo financiero porque los temas tratados en el progenutivo se relacionan con los derechos de las unidades técnicas, población de especial protección de la Constitución Política de Colombia. Propone que se retome el ejercicio iniciado al comienzo de la jornada con el proceso avanzado en la etapa convocada para el día de hoy. Posicionamiento del Consejo Comunitario y Culpado es el siguiente. Los valores de compensación se relacionan con varios los impactos identificados. Sin embargo, no abarca la totalidad de las unidades de manejo para los impactos que no fueron corregidos, mitigados y ejecutados. Posicionamiento del Consejo Comunitario y Culpado. Culpado que reitera su posición mediante el cual expresa que el valor de los 2.600 millones de pesos concertados abarca la totalidad de las unidades de carácter compensatorio por los impactos en los cuales no fue posible llegar a un acuerdo y que se identifiquen en la materia de acuerdos no concertados. La censuridad del pueblo encabeza en su delegado todavía al castillo. Establece que su misión es depender al pueblo y debido a que hay malos entendidos de tipo conceptual solicita que se suscleta la presidencia del proceso de condición y se termina en una jornada. Así mismo menciona que no se puede condicionar a que se firme la protocolización. Que se firme la protocolización del día de hoy. María Consuelo Lazo, vicepresidente del Consejo Comunitario y Culpado, expresa que en algunas ocasiones los ánimos en el proceso de consulta se pueden exaltar y pide excusas que en algún momento se puede haber ofendido aquí presente. Menciona que en ocasiones con actitudes de las personas también se puede opender a los. Delegado, no. Culpado está tomando la palabra por el propósito de ilustrar a la comunidad sobre las divergencias, sobre las divergencias sobre los conceptos de acuerdos concertados y no concertados. Y explica que en la matriz la matriz de medidas de manejo, las cuales se han concertado, explica que han ponderado cada medida y respetan las pretensiones de la competición de la comunidad. Pero propone finalmente como medidas compensatorias de recursos por 2.100 millones de pesos. Hace la claridad que con relación a las medidas ambientales se asumirán los costos que requiere a este tipo de medidas, dado que serán impuestos por la autoridad a la autoridad competente. Finalmente solicita seguir avanzando para culminar el proceso de consulta. En referencia a las medidas compensatorias de nuevo. Culpado solicita la lectura de un paragonal hasta el 17 de junio de 2017, el cual dice lo siguiente. Recursos de compensación. La empresa propone un recurso de compensación por todos los impactos que no fueron mitigados por Dios y evitados por un valor global de 2.500 millones de pesos. Explica que estos recursos incluyen la compra de un predio de una aplicación corporativa del Consejo Comunitario para imputar allí un proyecto productivo. Delgado del Ministerio Interior informa a los estudiantes que desde hace aproximadamente un mes se vienen discutiendo los temas de relevancia del proceso consultivo, tanto en reuniones tanto que en un momento. Con la edición de consulta prea del Ministerio Interior. Como en reuniones internas. Y después de haber dado las discusiones necesarias. Incluso cambiando las fechas de la reclamiento en varias ocasiones no fue posible llegar a acuerdos. Explica que el diálogo que implica el desarrollo del proceso consultivo existen casos en los que no es posible llegar a acuerdos. No es posible llegar a concertar medidas de manera. Por esta razón, define que queden en acta de manera clara las medidas concertadas y no concertadas, incluyendo las compensatores. Para el Consuelo Horacio, vicepresidente del Consejo, considera que hay cuestiones como los temas prediales que después de haberse dado las discusiones necesarias no pudieron ser concertados. Por esta razón, dejarán que la ANDA revista el estudio de impacto ambiental y tomen las decisiones necesarias. Siento a las 8 de la noche y por condiciones de seguridad de los asistentes a la reunión, se concentra entre las partes y continuar con la Gonaldo el sábado 12 de agosto de 2017 a las 8 de la mañana. Asimismo, se define que no se convocaron oficialmente por parte del Ministerio y los piores datos interesados en el proceso fueron informados de la decisión de la presente sesión. Siento a las 9 de la noche y 30 de la noche y el 12 de agosto se reinicia la reunión como A para el día 12 de agosto de 2017 mediante mediante el OPE 1728-250 del 31 de julio de 2017. Se continuó con el ejercicio de revisar la matriz y definir los acuerdos concertados o no concertados. Siendo a las 5 y 15 de la tarde, la comunidad solicitó un espacio autónomo. Siendo a las 6 de la tarde, se reunió a la reunión, seguidamente y seguidamente hace uso de la palabra la comunidad quien da a conocer los resultados del espacio autónomo. La comunidad de la constancia que siempre han seguido en sus pretensiones con el ánimo de llegar a puerto. Y que de igual manera, como el concesionario quiso conocer los puntos que la ANDA deberá entrar a detenir, así mismo la comunidad de la conocer los puntos que deberá decir la ANDA a saber. Primero, fortalecimiento y encuentro de bienes caucanos. Segundo, creación de espacios para prácticas culturales. Tercero, construcción de parques provivalentes. Cuarto, la escuela de liderazgo. Quinto, establecimiento de barreras vivas. Que de igual manera, los líderes del Consejo Comunitario hacen conocer a los concesores para el Ministerio Interior, a la ANDA. Y a la ANDA. La gran voluntad que tiene la comunidad de llegar a los posibles acuerdos. Hacen el estudio de las 33 medidas a las que no se les asignó el curso. En ese sentido, indica que de las 33 medidas existen de 28. Las restantes 5 son las enunciadas en el párrafo anterior. En los numerales anteriores. No obstante, después de no concentrar el desembolso en los recursos de composición, se dejan las 33 medidas que la comunidad había propuesto suprimir con el ánimo de llegar a acuerdos y era de carácter compensatorio. Por lo tanto, aparecerán las cuentas. Con el desarrollo. En su momento. Y si, y finalmente, si no se... Esos van a ser las que las interpretaciones del mercado. Pero no, 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 no. Dejemos eso. No, 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 no. Hay más ahí. Porque dice, por lo tanto aparecerán los siguientes matices, con medida no concertada. No, pero eso fue un hecho. Pero el siguiente matiz. Pues hubiera tocado poner la matriz donde están caos concertados. Sí, claro. Pero la consideración para quitarle la matriz porque... Yo le voy a decir, por lo tanto aparecerán las siguientes matices y yo voy a decir cuál siguiente matices. En la anterior matriz. En la primera que tenía. En la matriz como había no concertada. Gracias. 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 La comunidad menciona que la concesionaria, una vez tenido conocimiento de la decisión de reafirmarse en todas las medidas, señala que da por no concertadas las medidas previamente concertadas. La concesionaria ratifica que el monto de los 2.100 millones de pesos corresponde a las medidas que no se pueden mitigar. Gracias. 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 Gracias.